Tú sientes un poquito como que se os ha, o el propio Amoros en Estados Unidos, que se os ha valorado más fuera que dentro y si crees que el título mundial os ayudaría, conseguido por España, os ayudaría a que os vuelvan a dar ese mérito o ese valor aquí también. Hombre, que no tenemos oportunidades, yo lo digo en mi caso, no sé en el caso de ellos, te lo digo ya que sí. Yo desde que regresé de Japón he tenido dos oportunidades de poder entrenar en España, ninguna ha sido para un primer equipo ni ninguna ha sido para primera entrenadora de un equipo de primera división en España, entonces bueno, pues ahí sí que te vas un poco dolida, ¿no? Porque dices, estar fuera, intentar irte fuera, hacer cosas que no ha hecho nadie antes, que es duro, porque pues imaginaos, fuera pandemia de por medio, por ejemplo, Japón me pilló la pandemia de por medio, a Juárez me fui siguiendo el último clasificado del torneo anterior con un proyecto que empezaba de cero, pero yo aposté porque podía ser una buena situación para mí, porque iba como primera entrenadora de un equipo de primera división, que era lo que no tenía aquí en España, ¿no? Y al final, bueno, pues esa buena actuación allí en México, que conseguimos meter al equipo sexto y jugar su primera liguilla de la historia por el campeonato, pues me lleva a tener la oportunidad de México, entonces claro, de Tigres, perdón, entonces evidentemente teniendo una oportunidad como la de Tigres, ya las oportunidades en España que si me llegan, que podría ser segunda división como hasta ahora, pues evidentemente para mí, yo prefiero priorizar quedarme en México en un equipo como Tigres, que ya os digo, a nivel mediático, de calidad de jugadoras, es como un Barça de España, que venirme a un segunda división con todo el respeto del mundo. Mila, porque es que suena difícil de digerir, yo me creo, vamos, a pie juntillas, lo que nos cuenta Mila en directo en Área F con el diario AS, obviamente me lo creo, pero es muy difícil de creer que una entrenadora con mucho éxito en México, que ha hecho a Tigres campeón del torneo de apertura, no tenga ni siquiera una oferta de un equipo de primera división, ya no te digo un Barça haciendo el paralelismo o un Real Madrid, pero suena difícil y creo que no habla del todo bien, digamos, de cómo valoramos el talento que tenemos, no solo en el fútbol Marta, también en los banquillos. Sí, total. No sé si es para ella la pregunta. No, sí, bueno, también saber un poco si te sorprende, ¿no? Porque entiendo que a una le sorprende, no por valorarte más, por valorarte menos, pero que sorprende mucho que un talento con un escitazo fuera en una primera división muy fuerte, como es la de México, no tenga ninguna oferta. Sí, es verdad que, bueno, te estoy hablando también de hace seis meses, que cuando acabo mi contrato en Juárez, pues la idea era ver qué ofrecía Juárez y ver qué posibilidades salían y la mejor fue Tigres porque aquí en España pues no recibí, ¿no? Entonces yo firmé dos años en Tigres, como te digo, estoy súper, súper feliz. Yo sé que ahora pues es muy difícil que en invierno salga alguna cosa, pero como te digo, los dos años que yo firmé en Tigres, los firmé muy consciente de cumplirlos y de saber que pues estaba en el equipo más campeón de México y que eso me iba, o la idea era que eso me reportara pues también ayuda para luego en algún momento volver a España. Pero como te digo, estoy súper feliz allí y ojalá dure muchos años. ¡Gracias!